Hola, mi nombre es Théophile Choquet, soy actor de teatro e investigador, vivo en París. A través de mi formación estudié mucho la obra de Antonin Artaud, el poeta y hombre de teatro. Desde 2016 soy miembro de la asociación Rodez Antonin Artaud y comparto su vida y obra a través de conferencias, encuentros públicos y me interesa su visión del teatro, su pensamiento sobre el actor y su papel. Y es una filosofía que trato de investigar también en la práctica. Junto con el director de teatro córdobes, Lucas Durán, tenemos un proyecto de entrenamiento actoral que se llama El atleta afectivo. Lo hemos presentado desde dos años en Córdoba, Mendoza y en Europa, en París, en Dinamarca y Noruega. Lo que quiero decir es que Artaud nos habla de la identidad, de la identidad de un ser humano que está siempre en construcción, en desarrollamiento. Él lo vivió con mucho dolor a lo largo de su vida. Y América Latina, como que en Francia y en Europa, vivimos en países donde las estructuras sociales, culturas, artísticas están muy presentes. O sea, naces en Francia y estás en, como decía, el pasado tiene un peso enorme, el patrimonio. Si quieres hacer teatro, existe una manera de hacer teatro, no otra. Hay ciertos lugares donde aprenderlo. El dibujo es la misma cosa, escribir. Y entonces, creo que en América Latina la cuestión de la identidad se plantea de una forma muy excepcional, como en ninguna otra parte del mundo. Y la obra de Artaud realmente se aclaró por la visión de muchas mujeres y hombres de América Latina. He visitado varios países, pero no todo, porque mi investigación personal ha sido como una gran curiosidad. De ver, de ir a encontrar todos esos artistas que se inspiraron por Artaud. Y no son solamente artistas, porque hay espineta en Argentina, hay lo de la política, porque muchas lemas han sido extraídas de la obra de Artaud para servir a liberar conciencias, a luchar contra gobiernos en los 60. Sí, acá hay algo muy curioso que sucede en Google, que es que cuando uno en Argentina googlea la palabra Artaud, aparece espineta. Entonces, eso también, de alguna forma a mí me hizo pensar cómo en nuestra sociedad nos acercamos a Artaud. Porque en general, para una generación, porque quizás los más jóvenes, los llamados centenials, hoy en día llegar a espineta tiene otro proceso. Pero más o menos, para los que tenemos 30 para arriba, prácticamente la primera vez que escuchamos sobre Antonín Artaud fue mediante el disco Artaud de Espineta. Y eso también construye como una identidad argentina artaudiana, por decirlo de alguna manera, que es que llegamos a la poesía de Artaud mediante, como un mensajero, que vendría a ser espineta. Y eso es muy curioso de analizar. Sí, porque es una... Bueno, primero el disco está muy lindo. Sí. No conoce mucho la canción en Argentina, pero claro que lo escuche. Y escuche las palabras también. Y no, lo que quiero decir es que la recuperación por la cultura popular de una figura intelectual, tal vez limitista o confidencial, es algo muy bueno, algo muy bueno. Pero claro que Artaud sufre del cliché que ha sido construido sobre él. Sí. El poeta maldito, el hombre anticonformista, es la verdad eso. Lo del poeta maldito, no, porque es una categoría donde queremos exponer a algunos hombres de su época y figuras así, y que permite no interesarse mucho en la realidad. ¿Un poeta maldito? O sea, en Francia se le dice poeta maldito a Artaud? A Artaud, exactamente. Y un loco. Ajá. Y sabes, decir de alguien que es loco, permite decir, ah, está fuera de la normalidad. Claro. Y no sirve a escuchar su palabra ni lo que trata de decir. Se lo desacredita. Exactamente. Por la locura. Y ya, no sé, es como, yo cuando era chico tenía una remera con Che Guevara, sin saber quién era Che Guevara, y yo después supe eso. Bueno, no sé cómo decirte, pero la cara de Artaud, solamente su cara y su mirada y su voz, ya son cosas muy fuertes que te hipnotizan. Es muy interesante lo que decís porque fue uno de los temas que surgieron en nuestro último encuentro virtual con el laboratorio. Hablar de la importancia de escuchar Artaud con sus palabras de su propia voz realmente es inquietante. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, vos qué pensás, a ver, cómo formulo esta pregunta. Hablamos de esto, de la locura. Y yo creo, percibo, que hay una locura en Artaud, pero una locura buena. La locura, justamente, de la subversión, como vos hablabas en el video, de la rebelión. En general, a todos los rebeldes o a todos los subversivos que quieren romper con ciertas estructuras o sistemas tradicionales, se los llama locos, para desacreditarlos. Pero la personalidad de Artaud y un poco lo que él ha transitado durante toda su vida, una vida en todas las biografías, realmente salta el dolor, la enfermedad, la pérdida, un apartado social. Es decir, un discriminado por la sociedad y a la vez amado por el under, por el off de los poetas. Entonces, me gustaría que hables de si se puede pensar en dividir, por un lado, a la persona Artaud, es decir, el hombre, del arte, de la poética. Yo siento que no puedo dejar de hablar de la poética sin hablar de la vida de Artaud. Sí, es la misma cosa. Dicimos muy seguido, de este artista no podemos separar su vida de su obra. Con Artaud es muy emblemático de eso. ¿Por qué? Porque él no quiso hacer una obra. Dijo, donde otros proponen obras, no pretendo otra cosa que mostrar mi espíritu. La vida es arderse en preguntas. Sí. Porque me hablaste del ombligo de los hijos sobre los que están trabajando. Sí. Artaud era un poeta y expresó su poesía a través de cartas. Por ejemplo, escribió muchas cartas, que es un acto personal, íntimo. Y es decir, que después de la muerte de la persona, los destinatarios se reúnen las cartas y dicen, ah, vamos a publicarlas, porque vemos en eso, no es solamente una carta para mí, tiene un valor de literatura, de estilo, de acto, acto, hizo el actor en París en los años 20, 30. Ha sido conocido con esa profesión como actor del cinema mudo. Es imposible, no, lo que te quería hablar de, sí, de la locura, porque me hablaste de la locura. Y él es tal vez el único artista, o loco, dicho loco, que supo describir así su locura. Hay que leer las cartas de Odés o sus cuadernos. Él está sufriendo de esquizofrenia. Y al mismo tiempo es capaz de describir con una precisión de lenguaje, de vocabulario, los estados por los cuales está pasando, que atravesa. Y entonces, realmente, vos te preguntas, pero, ¿qué significa ser el roco? Porque él tiene una acuidad, una precisión de vista tan fuerte, tan superior, que está en conexión con una otra realidad, una realidad divina o sagrada. Claro. Y no se puede leer a Artaud sin leer, no es ficción, es como leerse a sí mismo. Lees a Artaud y estás con él, estás con su voz, y en cada frase de Artaud se puede reconocer el estado en el cual estuvo cuando la escribió. Por eso, la vida y la obra están súper, súper conectadas. Sí. Y hace también que, ¿cómo decir? Es raro evocarlo, es raro hablar de Artaud. Sí. ¿Por qué hablar? Porque él es, Artaud es sinónimo de absoluto, de la esencia del ser. Claro. Y es tan íntimo, nos hace pasar por su intimidad profunda. Y entonces, eso viene borrar y eliminar la legitimidad de los discursos que vienen después. Sí. ¿Por qué hablar de eso, sabes? Y entonces, hace que no puedes dominar el tema. Ok. Y, decís por un lado esto que es raro hablar, sí, coincido, siento que es como, es íntimo y elevado, como inalcanzable, uno percibe que es su propuesta, como ambiciosa, prácticamente uno siente que va a tener que entregarle la vida a Artaud para poder acercarse un poquito a su poética. Sobre las múltiples interpretaciones que han hecho artistas, contemporáneos o no, bueno, Artaud es bastante contemporáneo, digamos, es siglo XX, pero me refiero a que has podido, durante tu investigación, ver algún tipo de espectáculo, de puesta en escena, que hayas sentido que se acerca a tu idea de Artaud? A mi idea de Artaud, sí, pero cada uno tiene su propia idea de Artaud también. No, Artaud quiso revolucionar el teatro creando el concepto de teatro de la crueldad, de poder reemplazar crueldad por necesidad, verdad. Y cómo hacer que el teatro sea este evento muy fuerte que te cambia la vida. No tan de una forma social, política, es el lado de Brecht, pero de forma interior, total, mágica. La idea de trascendencia. Yo vi, me di cuenta de muchas cosas. La sola tesis que tengo, la sola hipótesis que tengo, es que Artaud, unas de sus ideas se concretizaron. No hay que creer que Artaud es imposible adaptar. Claro que no se pueden adaptar sus textos o sus ideas, no se pueden aplicar de una forma muy literal. Pero Artaud quiso sacar el teatro de los lugares donde estuvo a la época, del teatro. Estamos en los años 30, 40, y si quieres ver teatro, te vas al teatro. Y se trata de divertimiento, no más. Claro. Entonces, él es un reformador, un revolucionador. Y no sé, lo que llamamos el arte de la performance. El hecho de presentar a un público series de acciones físicas sin una narración. Como estoy pensando en las performances de Marina Abramovich, de beber un puto, cosas así. Marina Abramovich. Lo traduzco, el nombre un poco más argentinizado para que se entienda. O sea, solo Marina Abramovich, que es la llamada madre de la performance, prácticamente. Sí, creo que la mostración del cuerpo en los últimos 50, 60 años de nuestra historia, como decir, si Artaud no hubiera existido, muchas de las formas teatrales y estéticas no hubieran existido. Yo pienso al teatro de la calle, yo pienso a las nuevas escenografías, a como distribuir el público en un espacio, o en arena, o de forma frontal, o de... Yo pienso a todas esas innovaciones y como muchos artistas del mundo de la performance o que quisieron mezclar los artes visuales y el teatro, como hicieron para integrar una idea de ritual, de ceremonia dentro de la idea de función. Sí. Cómo hacer que sea un momento de unidad entre escena, escenario y sala. Claro. Es decir, que todos sean actores. Entonces, yo tengo que citar el trabajo de la compañía Tan Teatro en Brasil, porque hace también 25 años que existen ahí, y que trabajaron directamente a partir de la obra de Artaud, y buscaron un teatro corporal intenso, muy brasileño, y en conexión con la cosa de la expresión pura y del sufrimiento. Y yo tengo que hablar del puto japonés, y estamos en los años 50, Artaud está traducido después de la guerra en japonés, y una nueva generación de bailarines se apasiona por esa escritura, que es tan carnosa, tan fuerte. Entonces, vos leíste una conexión, o sea, hay una conexión directa entre el buto y Artaud, porque nosotros en la investigación tomamos el buto, pero ignorando si había una línea directa. Yo veía el buto y digo, esto es Artaud, esto es Artaud, pero no sabía que había esto que estás mencionando, de la traducción del texto al japonés, y claro, ahora me cierra. Sí, sí, exactamente. Artaud ocupa un lugar muy central entre las inspiraciones de los padres fundadores del buto, y Jikata y Ono, sobre todo Jikata. ¿Por qué el buto tiene más a ver con el lenguaje que con la música, por ejemplo? Sí. Las palabras vienen a servir de motivo para la evolución del bailarín en el espacio, en sus improvisaciones. El poder de la imagen viene a hacer florecer la danza. Y lo que dice Artaud del cuerpo en crisis, del cuerpo que lucha siempre entre vida y muerte, son muchos temas que vinieron a penetrar el buto a sus raíces, a su origen. Sí, es muy... me emociona mucho lo que estás diciendo. Me creo así como... El buto me cambió la vida, tú también por el buto. Sí, sí, sí. Siento que quizás yo no tuve ese acercamiento con Artaud, sino más que nada una curiosidad constante. Tengo el teatro de la Crolá desde los 16 años en mi biblioteca, y es, claro, un libro que constantemente leo, pero nunca lo he puesto en práctica directamente. Pero el buto, hace poco tuve que... hace unos años, ¿no? Hace poco tuve que hacer una obra donde tuve que entrenarme en el buto para hacer una escena, y realmente siempre sentí que estaba como muy conectado. Sobre todo como esta... en el laboratorio ahora estamos investigando la decodificación del gesto para crear el gesto como lenguaje. El gesto como lenguaje nuevo, no el gesto tradicional, no el gesto ícono, no sé cómo decirte esto, no ese gesto, sino el gesto decodificado, el gesto poético. Que nos tiene forma. Exacto. Exacto. Entonces esto que nos decís me provoca muchísima curiosidad, y a la vez pienso que hay como una cuestión que es la autoexigencia que tiene Artaud para con el arte en sí mismo, para con el teatro en sí mismo. Artaud le exige al teatro, y al exigirle el teatro no se exige a nosotres. Entonces, ¿qué más allá del objetivo, del meta-objetivo, el objetivo final, que es esta conexión de un teatro puro, de un teatro honesto, de un teatro de comunión, un teatro ritual, ¿cuáles te parece que son las exigencias que tendría que tomar un actor como los pilares fundamentales para abordar a Antonín Artaud, o empezar a abordarlo? Bueno, hago un paréntesis, todos los que quieran hacer preguntas vayan dejándolos en las casillitas de preguntas que al final abrimos el debate para las preguntas. Así que estoy leyendo los comentarios mientras tanto, pero también digo lo que dice es tan interesante que no lo quiero interrumpir. Así que, bueno, la pregunta es esa, ¿cuáles son los pilares fundamentales que debe tomar un artista para empezar a investigar a Antonín Artaud? Mira, yo, en mi itinerario personal, claro, vengo de un teatro saturado de texto. Actuar significa masticar palabras sobre el escenario. Y entonces, el público en Francia viene también para escuchar, sobre todo. O sea, la experiencia del teatro es intelectual y emocional, porque escuchas un lindo texto y estás en conexión con emociones, pero todo pasa por la palabra. Artaud no quiere, no quiso eliminar la palabra. Y eso tenemos que insistir porque ha sido mal comprendido, creo. Él criticaba la dominancia de la palabra sobre el resto de las posibilidades del teatro. Y no solamente el gesto, ¿sabes? Es que si hablas de eso, como a cualquier persona, o al menos aquí, si borramos la palabra del teatro, la gente piensa realmente que vamos a ser mimo. Claro. Y entonces, todavía estamos en una ilustración, en, como decir, como hablaste de un gesto código. Artaud quiso que el actor primero se sienta consciente de su cuerpo y de sus capacidades sensoriales. Entonces, viene el gesto, viene saber evoluar con tu cuerpo de otra forma que en la vida. No vamos a hablar del cuerpo extracotidiano de Barba, pero claro que la antropología teatral y también en la vida de Artaud, la observación del teatro balinés y de las formas orientales, todo eso vino a influenciar esa visión a Artaudiana. Pero yo, por ejemplo, me cuestioné. Artaud no para de cuestionar, porque todavía hago muchas lecturas públicas. La mayoría de mis actividades están muy relacionadas al texto. Pero tratarlo de otra forma que la interpretación psicológica o la interpretación intelectual. Es decir, que una palabra en sí misma es sonido. Y tiene un poder de evocación por su sonoridad y por su materialidad. ¿Por qué? Porque está dicha, está dicha por una voz. Cada voz es única. La que tienes no es la mía, no es la del vecino. Y si sos actor, si sos actriz, explorar lo que hace tu unicidad. A partir de vos, cómo desarrollar una actuación que sea única y que no sea el contrario de la netflixización de la actuación. Sí. Hacer que tu voz tenga una amplitud. Sí. Y significa una actuación no realista. O no siempre realista. Ajá. Significa el sueño, significa el lirismo, el grande, el pequeño, significa salir de los modelos comunes. Sí. Sí, hay como toda una preparación previa de cómo ubicarse física, o sea, con instrumento físico, ante el trabajo. Sí. Sí, me parece muy interesante. Hay algo que me gustaría que hablemos, o más que hablemos, que comentes, que era algo que te había dicho cuando conversamos antes del vivo, y que lo comentaron en comentarios, como... Yo trato como de no ser reiterativa con el tema de nuestro contexto, para poder justamente no caer en el estamos en cuarentena, estamos aislados, estamos... Pero hay una conexión directa del teatro y la peste, como el teatro y su doble arranca así con el teatro y la peste, y uno no puede dejar de vincular ese texto con nuestro presente, ¿no? Hay una unión que uno hace automáticamente, o al menos nos ha sucedido a nosotros en el laboratorio. Y quizás me interesaría saber tu mirada sobre cómo nuestro contexto nos puede acercar a Artaud. Porque la crítica que él hace política y filosófica a la sociedad, tranquilamente podríamos escupir todo lo que dice Artaud sobre la sociedad en este momento, y estaríamos totalmente en una cohesión absoluta. Sí, ¿quieres que presento el tema o quieres saber mi opinión sobre cómo interpretarlo en el... Lo que tú quieras, lo que vos quieras. Porque... no, lo que me vino al espíritu es que Artaud en su época estaba contra la mecanización de las tres relaciones entre los seres humanos. El teléfono, una llamada para él, ya estaba contra la naturaleza. Es que las personas no se ven, se hablan. Entonces hay mentira en eso. Hay mentira. Porque hay una máquina y también tenía un espíritu que llamaríamos hoy complotista. De decir, ah, tal vez el fabricante del teléfono, a Artaud, nos escucha. Sí, porque estamos usando máquinas que no son nuestros cuerpos. Entonces todo lo que viene a interferir, todo lo que viene a ser obstáculo entre dos personas, es sospechoso para él. Entonces, qué decir, que el digital, nuestro mundo de hoy, es casi imposible imaginar un contenido, Instagram o Facebook, que el teatro no es Instagramable. Y hacer contenidos así no da potencia a la realidad del teatro. Bueno, eso es real, es verdad. Pero solamente para plantear de nuevo el teatro y la peste, es un texto muy fuerte. Y es muy, muy fuerte leerlo ahora con lo que estamos pasando. O el teatro y el coronacéus. Es decir que Artaud no quiere hablar del teatro así. Quiere hablar de la importancia o no del teatro. Porque si no es importante el teatro que hacemos, si no vale la pena, no lo hagamos. Hagamos otra cosa. Mejor. Pero si hacemos teatro, debe ser un teatro irreemplazable. Y que tiene algo de prioritario. Entonces, para resumir su pensamiento, la actuación, el teatro, una función debería ser como una contaminación de una enfermedad. De buena enfermedad tal vez, pero que algo se contamina a todos los seres presentes en el mismo espacio. Y entonces, como el teatro podría tener, pueda tener la fuerza de un virus para hacer, para revelar la sociedad a sí misma. Sí. Que la gente toma conciencia del valor de su existencia. La peste o el coronavirus, porque hay que cambiar, vamos a hablar del coronavirus, porque son textos que han sido leídos. Ok, la peste, no existe más la peste, es algo de medio edad. Sí. Y el valor profético de su texto ahora aparece de una forma asombrosa. Y que te asusta también. Porque el virus viene de desconstruir todas las creencias de una sociedad. Y hace que nadie es más poderoso que otro. Y que hay una igualdad de tratamiento. Y lo vimos porque hay jefes de estados que han sido contaminados. Y, bueno, no toca a todos. Y, ¿qué te iba a decir? Entonces, es una metáfora, es una comparación muy fuerte. Y, Ahto, también nos habla de que una sociedad siempre se considera como un organismo sano. Las cosas funcionan, están funcionando. Pero lo que viene del exterior siempre es una invasión. Como la inmigración, por ejemplo. Ah, son migrantes, vienen a invadirnos. ¿Por qué nos consideramos una cultura pura? Hablo de todos los países. Es una... Formamos sociedad. Y no podemos abrirnos porque puede venir la amenaza exterior. Sí, sí, sí. Que sea vivante, que sea microcosmica, como un virus. Y, entonces, Ahto nos habla de que... Y es lo que pasa medicalmente. Cuando un virus te ataca, no hablo del coronavirus, si te ataca en muchos lados, el organismo muere. Pero, si el organismo resiste a los golpes, deviene aún más fuerte. Entonces, el teatro... Imaginamos una función increíble que te choquea, que te destabiliza interiormente. Que te hace ver visiones que nunca tuviste. Puede matar tu conciencia. Puede... Entonces, Ahto nos habla de la fuerza del arte. Hablando de... Sí. Se me disparan un montón de preguntas más. Hablo mucho. No, no, es la idea. Es la idea escucharte a vos. Este, que realmente tenés muchísima experiencia en la investigación de Ahto. Y... Y... Es interesante también, un poco por esto de la cultura. Obviamente, tu mirada de Ahto viene de un contexto cultural al ser francés. Hay una mirada muy interesante que... No quiero decir con esto que uno, por investigar a un artista de su propio país, tiene más autoridad que otros. Pero siento que tu lectura está contextualizada en un mundo mucho más cercano al de Ahto, que el nuestro, por nuestra cultura latinoamericana y un montón de quizás ciertas estructuras que son pequeñas diferencias en realidad. Pero siento que quizás la cultura latinoamericana es un poco más subversiva por su propia historia, digamos. Al haber sido invadida, saqueada y tomada, en general nuestra cultura es contestataria siempre. Entonces, Europa, siento que mi experiencia en Europa ha sido como encontrarme con estructuras tradicionales un poco más cerradas. Entonces, me gusta mucho escucharte y entender justamente el contexto de Ahto. Voy a abrir para que no nos quedemos sin tiempo. Abro los comentarios y las preguntas. Así que si alguna quiere hacerle alguna pregunta a Tío... Yo voy a tratar de hacer frases cortas y responder rápido. Bien, acá Agostina dice, el teatro y la peste han sido creadas a imagen de la matanza y división esencial. División sexual y matanza de esencias. ¿Qué significa matanza? Matar, muerte. Pero un asesinato masivo. Sí, sí, no solamente tiene un discurso concreto sobre el teatro, pero metafísico. Nos habla de nuestro ser y cómo en la vida cotidiana, en nuestras sociedades modernas, discriminamos ciertas partes. Como si pienso, no estoy en mi cuerpo. Si estoy en mi cuerpo, no pienso. Y Ahto se revolta contra eso. Que no tiene a ver solamente con la sociedad, tiene a ver con la injusticia natural de nacer con este cuerpo. Y que no hemos elegido. Y con esa lucha eternal entre mente y cuerpo. Pero la matanza creada... Sí, sí, es un comentario. No es una pregunta, es un comentario. Es un comentario, sí, sí, sí. Muy relevante. Gracias, Agostina. Agostina es parte del laboratorio, como la mayoría de los integrantes que nos están... De las personas que nos están escuchando en el vivo. A mí me gustaría hacer una pregunta que tiene que ver... Que en tu video lo mencionás. ¿Qué es esta misión de sorprender al espectador? ¿Cómo crees que se sorprende al espectador hoy, en el siglo XXI? ¿Cómo? En el siglo XXI, digo. Hoy día, ¿cómo sorprendemos al espectador? Creo que es casi imposible porque ya hemos visto todo. O sea, mi madre no vio como dio performances donde hay actores que hacen VIP sobre el escenario. O que follan, o que... Bueno, yo vi cosas así que todavía pueden sorprender a mucha gente que no los vieron. Pero prácticamente hemos hecho todo. Las reglas, las leyes se han rompido desde hace mucho tiempo. Entonces, crear, creer que la radicalidad significa venir desnudo o hacer algo... Mismas calificaciones o cosas muy fuertes. Ya lo hemos visto. Y es un gran problema estético. Y por qué queremos siempre choquear. ¿Choquear a quién o...? O... No, yo creo que... Yo creo que hay que cuestionar eso. Sí. Siempre. Y no tengo una respuesta precisa. Yo te puedo decir que lo que admiro de un actor o de una actriz en el teatro es algo que no siempre es posible, pero es cuando se siente tan cómodo en su actuación, tan cómodo en el momento, que se autoriza improvisar cuando hay un bebé que grita o un teléfono que suena y que lo toma en consideración. ¿Sabes? Pasar algo en el público. Pasar algo en el público.